Biblia de esta mañana Hoy vamos a leer, hermano, un proverbio Hoy vamos a leer, un proverbio, un proverbio 25 El proverbio 25 28 Proverbio 25 28 Y le damos lectura esta mañana en el nombre del Señor Es el último versículo del proverbio Y que dice así esta mañana Le damos lectura en el nombre del Señor Como ciudad derribada y sin muro Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda Vamos a leerlo todos juntos Como ciudad derribada y sin muro Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda Palabra del Señor Gloria a Dios Esta es la palabra esta mañana Esta es la palabra para usted, para mí Para todos los que hoy Hablan el corazón al Señor Esto es lo que el Espíritu del Señor Habla a nuestro corazón A su mente, a su vida A mi vida y a nuestras vidas Y hoy nos están diciendo, hermano Que un hombre ¿Ya? Un hombre cuyo espíritu no tiene rienda O no controla su Su carácter Llamémosle así O no controla su carácter Es como una ciudad derribada sin muros O sea, no tiene No tiene protección Y al no tener protección Es una ciudad Que es vulnerable Es una ciudad vulnerable Una ciudad sin muros Es una ciudad vulnerable Es una ciudad que no tiene protección Y entonces cualquiera Pueda ingresar Imagínese usted su casa Sin protección Para no verlo como una ciudad tan grande Antiguamente las ciudades Tenían sus protecciones Ya, como Jericó Por ejemplo, tenía los muros de Jericó Y ahí no se podía ingresar Y era La protección de la ciudad Hoy día nuestras casas También tienen rejas por dentro Hoy día uno está enrejado Por todos lados Por las ventanas Por las puertas Y por todos lados Uno le pone orejas Y uno dice ¿Para qué? Para protección Para protegernos Para que Los Los de Los ajenos No puedan llegar No puedan entrar No puedan No podamos ser vulnerables No podamos descansar Fácilmente en las noches Y entonces cuando un ser humano Cuando una persona No tiene dominio propio No tiene la capacidad de dominar Su Su interior Ese espíritu Que es dentro de uno El humano se va metiendo En puros problemas Se va metiendo en puras problemas De dificultades Y aun cuando a veces Uno diga Pero yo tengo la razón Me importa A veces Es mejor el silencio Que las palabras En muchas ocasiones Es mejor Retener Dejar que le caigan Todas las cosas Y después Poder decir algo Y para ello Uno tiene que aprender A controlarse A controlarse Y obviamente aquí El escritor de los proverbios ¿Quién escribió proverbios? Salomón ¿Cierto? Salomón Y entonces el escritor De los proverbios Nos da hoy día Un consejo Y lo que quiere Es que usted y yo Aprendamos a tener Autocontrol Aprendamos a tener Autocontrol Fíjese que Cuando leí esta palabra Pensaba en lo que hace En dieta Hay muchos Y dice Mañana empieza la dieta Y entonces Pensaba en lo que Hacían dieta Y he oído Tantas veces Esta frase De amigos De familiares Cercanos He oído Tantas veces Mañana empieza la dieta Mañana empieza la dieta Pero nunca comienza Y algunos Que comienzan A lo poco A lo poco andar La abandonan La abandonan Hay otros que Se inscriben Tengo un amigo Tengo un amigo Que todos los años Se inscriben En los gimnasios Va y se Y paga Porque uno paga Paga el No, no En los gimnasios Usted no paga por día Usted paga por temporada Y entonces va Y paga la temporada Pero el poco andar Abandona Y no paga O paga para ir A hacer Las cosas de narración Y tampoco Van un par de semanas Y luego no van ¿Por qué? Porque no tienen Autocontrol No tienen autocontrol No son No son ¿Cómo se dice eso? Contante Muy bien Gracias ¿Por qué no son Constante? Porque no tienen Autocontrol De sí mismo Y entonces Un ser humano Sin autocontrol Siempre se va a meter Un problema Se va a meter Un problema Va a tener Dificultades ¿Vio la noticia Dentro día De alguien Que Iba a ver De una Un grúa Un camión Pegando con una talena Hacia Al conductor Eso es no tener Autocontrol No tener Autocontrol Puede matar Puede ir preso No sé cuántos años Por no autocontrolarse Es más Dentro de estos días Salieron la noticia Atraparon a alguien Que parece Tal vez sí Que no Que no es bueno hacerlo Hermano Tocó a alguien A una mujer Que también Tiene que ver Con el autocontrol Usted no puede Estar tocando Cujeres Por la calle Ni con ninguna parte No es natural No es normal Y entonces Obviamente Eso es No tener Autocontrol Eso es ser Mire Los animalitos Actúan por Instinto Los seres humanos Nosotros Razonamos Tenemos que Razonar No podemos Actuar con Instinto Y a este Este varón Que hizo esto Lo mataron Lo mataron Y entonces Y entonces Obviamente Uno tiene que Aprender En el autocontrol Y el 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 texto De hoy Hermano Nos está Dando Una Una lesión Tan grande Para nosotros Los hijos Del Señor Que tenemos Que aprender A autocontrolarnos En todos los ámbitos En el trabajo Tenemos que Autocontrolarnos En el trabajo A veces A veces En el trabajo No dan ganas De decir Cosas que Porque hay Cosas que son Injustas Pero a veces Mejor En silencio Y tomar La dificultad Y dejarla En las plantas De Cristo El Señor Por eso Es importante La oración Del Hijo De Dios Por eso Es importante La conexión Con Cristo Nuestro Salvador Porque cuando yo Me siento Que he sido Vulnerado Y que Y que alguien Me maltrata Psicológicamente A lo mejor No hay mejor Guerrero No hay mejor Protección No hay mejor Defensa Que Cristo El Señor No hay mejor Defensa Que Cristo El Señor Y cuando uno Aprende A poner las cosas En las manos De Dios Hermano Va a entender Que lo que viene Va a ser Mucho mejor Para usted Mucho mejor Para usted ¿Por qué? Porque la pelea No es suya Cuando usted Es hija de Dios Cuando yo soy Hijo de Dios No hay Mi pelea Es la pelea De Cristo El Señor Es la pelea De mi Señor Es la pelea De mi guerrero Él pelea Por mí Ahora ¿Por qué Tenemos que Controlar Nuestras emociones? Nuestro genio Le llamaban Antes Este tiene mal genio Le decían ¿O no? Así decían antes Hoy día Decimos No las emociones Controlemos Nuestras emociones No antes Este es mal genio Es mesa corta Este explota Explota Con poquito Es polvorita Son 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 bichos hermanos Que antiguamente Nuestras mamás Nuestras abuelitas No decían Pero lo que nos querían Decir nuestras abuelitas Era que aprendiéramos A controlar Nuestro interior Lo que quería decir La abuelita Era Controla Contrólate hijo Contrólate Y uno Tiene que aprender A controlárselo Miren En una ocasión Yo estaba En una iglesia En el sur Y había terminado Y entonces Pasa Un muchacho Grande Grande Un De Veinte Veinte años Y entonces Pasa Y le Tenga Un Pape No sé ¿Cómo se llama eso? Despacio Obviamente En la cabeza A un chico Él tenía unos siete años El chiquitito El grandote Veinte años Pasa Y le Quiere a su sobrino Seguramente En la casa Hacía lo mismo Va Y sale Y sale Y el chico Sale corriendo A agarrarlo A patar Y entonces Lo toma el papá Lo toma el papá Y le dice Contrólate hijo Contrólate hijo Y él dijo Nada 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 Lo único que quería Era Era penarle Y entonces Al final El padre También perdió El control Porque El niño No quería Entonces El papá Perdió El control Hasta yo Amigo mío Yo le digo Contrólate hijo Lo molesto Yo Contrólate hijo Porque perdió El control Usted no puede perder El control En ningún momento Porque esa es Su debilidad Y entonces Cuando Cuando usted Pierde el control Su enemigo Conoce Su debilidad Conoce Que usted Es de esa corta Entonces Le busca Le busca Le busca ¿Para qué? Para dejarlo mal Usted Quiera mal Usted Y no falta Que se Oh Pero se va a la iglesia Ah Pero es cristiano Ah Pero es evangélico ¿Por qué? Porque El enemigo Quiere que así sea Por eso Es importante Que uno Tiene que aprender A controlarse Como ciudad Derribada Y sin Muro Es el hombre Cuyo espíritu No tiene Rienda Es una Rienda Es lo que Controla El caballo Y uno Tiene que aprender A controlarse Un ser Mal genio El malo Puede llegar A la cárcel Un ser Mal genio Puede llegar A la cárcel Y puede ir Priso Un ser Mal genio Puede terminar En una separación Matrimonial Un ser Mal genio Puede terminar En violencia Intrafamiliar Un ser Mal genio Puede destruir Todo lo que Ha construido Por años Un ser Mal genio Y estoy hablando De mal genio Para poder Entenderlo mejor Puede destruir Todo lo que Hay a su alrededor Por eso Es importante Autocontrol Es tan importante Aprender A controlar Nuestras emociones A controlar Nuestros deseos Carnales A controlar Nuestros recursos Económicos A veces Compramos Cosas De mal Y nos quedamos En calidad ¿Por qué? Porque otro Lo compró O porque otro Lo hizo Y queremos Vivir La misma Vida De otros Autocontrol Autocontrol ¿Qué es una Persona Sin control? Es una Persona Sin protección Lo dice El texto Es una Persona Sin protección Y una Persona Sin protección Es una Persona Vulnerable Y Dios No quiere Que usted Sea vulnerable Dios Quiere Que usted Sea una Persona Segura Protegida Dios Quiere Que usted Sea una Persona Bendecida Dios Quiere Que usted Viva Una Vida Feliz Disfrutando A Cristo El Señor En su Caminado Y entonces Para él Necesitamos Aprender A controlar Nuestras Emociones Nuestros Pensamientos Nuestros Impulsos Nuestros Nuestros comportamientos En medio De la sociedad Es lo que La palabra De Dios Nos está Enseñando Hoy día El dominio Propio Nos impide Hermano A nosotros Que nos Metamos En problemas Que tengamos Dificultad Nos frena El dominio El dominio Propio Nos frena Nos hace Meditar En las Consecuencias Que Vamos a Tener Si hacemos Tal o O Algo Cosa Nos hace Meditar Caramba Si hago esto Me va a pasar esto Si doy Este paso Me va a suceder Aquello Si toco Esta decisión Voy a llegar Acá En otro lugar Por eso Es importante Dialogar Con Cristo El Señor Para no Lamentar Para no Lamentarnos En la vida Porque cuando Nos metemos En dificultades Luego Nos estamos Lamentando ¿Por qué Lo hice? ¿Ha escuchado Eso alguna vez? ¿Por qué Lo hice? Y se pega Aquí No sé por qué Se pegará En la frente Uno Pero ¿Por qué Lo hice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué No vencé Mejor? ¿Por qué Comencé A A A A probar Las drogas? ¿Por qué Ahora Me veo aquí Destruido Pobre Solo Abandonado ¿Por qué? El dominio Propio Mi hermano Querido Es aprender A controlar Nuestro Carácter 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 El carácter Mi querido hermano Es Donde Trabaja El Señor Es en tu carácter Es en mi carácter Donde el Señor Trabaja Donde el Señor Moldea Es en mi carácter Es en mi carácter Es en mi carácter Dios ¿Quién es en mi carácter ¿Qué no alabó? ¿Qué no alabó? Dominio propio Porque no nos alabó Dios Espíritu de cobardía Usted no es cobarde No es cobarde Yo tampoco soy cobarde Nosotros no somos cobarde Pero Dios No ha dado hermano Poder ¿Cuál poder? Es del amor Es poder Del amor El poder De amar A vos Que es diferente A mí Aún con sus defectos Amarlo Y De Tener Dominio Propio Dominar Nuestro Nuestro carácter Tenemos que aprender A dominar Nuestro carácter Todo esto Lo hace El Espíritu Santo En tu vida En tu vida Pero si usted y yo No trabajamos Junto al Señor Todo esto Mi querido hermano No es nada De nosotros Si usted y yo No estamos Conectados Con Cristo Si usted No tiene oración Si usted No tiene la lectura Diario de la palabra Si usted No tiene alabanza En su corazón Si usted No está escuchando Alabanza De Dios Si el Espíritu Santo No está trabajando En su vida Mi querido hermano El Espíritu Malo ¿Ha visto eso Cuando veía usted Antes El camino Se me cayó El Espíritu Santo Se me cayó el carnet Se me cayó el carnet Aquí sí que se me cayó el carnet Se me cayó el ratón Se me cayó el ratón Y el pasajol El carnet Todo Y todo Aparecía ahí El Espíritu Bueno Y el Espíritu Mano Y el Espíritu Bueno Y el Espíritu Bueno Y el Espíritu Mano Va contigo Y el Diablo Te observa ¿Ha visto usted Cuando están Las leonas En el campo Y están Mirando a la presa A las atados Así está El Diablo Contigo hermano Conmigo Con todos Está allí Observando Mirando Cada vez que usted Está desprevenido Cada vez que usted Hermano Pierde el control El enemigo salta Salta sobre ti Y te destruye Te destruye De tal manera Hermano Que no quedas bueno Para nada Y te destruye De tal manera Que viene la vergüenza Luego en tu vida Y te aleja De las plantas De Cristo El Señor Te va del Evangelio Termina sentado En algún lugar Mirando como otros Alcanzan la bendición Y tú la pierdes ¿Por qué? Porque has perdido Tu control Porque el Diablo Te está observando Te está mirando Está mirando tú Proceder Tu manera de vivir Tu manera de actuar Y cuando usted Mi hermano Pierde su control Este aleón Te sigue 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 Dile una cosa Dile más Dile más Dile otra palabra Y tú hermano Vas a ir sacando Sacando palabras O cuando me dejas Con tu madre Con tu padre O con tus hijos Con tus hermanos Y el enemigo Está allí ¿Por qué? Porque has perdido El control Y entonces el Diablo Se aprovecha De aquello Se aprovecha E igual Igual que usted Igual que usted Mamá Cuando usted pierde El control Con sus hijos Las madres No pueden perder El control Los papás Tampoco No podemos perder El control Tenemos que mantenernos Pensando Siempre Soy hijo de Dios Soy hijo de Dios Soy hijo del Señor Segunda de Pedro Capítulo 1 Versículo 5 al 10 Nos dice ¿Ah? ¿Se le juega? Se le arrancó Segunda de Pedro Pero aquí la tengo Y con esto terminamos Gloria al Señor Estamos claros ¿Cierto? Estamos claros Segunda de Pedro Capítulo 1 El 5 dice Vosotros también Poniendo toda Diligencia Por esto mismo Añadir a vuestra fe Virtud A la virtud Conocimiento Al conocimiento Dominio propio Al dominio propio Paciencia A la paciencia Piedad A la piedad Afecto fraternal Y al afecto fraternal Amor Porque si estas cosas Están en vosotros Y abundan No os dejarán Estar ociosos Ni sin frutos En cuanto al conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Pero el que no tiene Estas cosas Tiene la vista Tiene la vista Muy corta Es ciego Habiendo olvidado La purificación De sus antiguos pecados Por lo cual hermanos Tanto más Procurad hacer Firme Vuestra vocación Y elección Porque haciendo estas cosas No caeréis Jamás Aleluya No caeréis Jamás ¿Ven? Por lo cual Mi hermano Tanto más Procurad hacer Firme Vuestra vocación Y elección Porque haciendo estas cosas No caeréis Jamás Y es Lo que el Señor Espera de usted Y de mí Que usted no caiga Que yo no caiga Que seamos hijos del Señor Felices Contentos Caminando Por el camino De Cristo Nuestro Salvador Contrólese Controle su interior Controle lo que hay Dentro de su corazón Y el Señor Estará con usted Y los frutos Del Espíritu Estará en tu vida La Palabra de Dios Agavide en tu corazón Esta mañana Y nos lleve el Señor Mi querido hermano De esta Paciencia Paciencia En nuestro corazón La Palabra de Dios En cada corazón